Con esa tranquilidad, con esa paz, estaba dirigiendo al mundo y estaba rechazando los hechos el presidente de Bolivia, Evo Morales. Manifestaba la obligación de defender su dignidad como presidente y denunció la violación al derecho internacional establecida en el Tratado de Viena sobre la inmunidad para los jefes de Estado. Por normas internacionales había un oficial presidente que tiene inmunidad y es inviolable su derecho de transitar en cualquier parte del mundo. Yo no podía entender. Yo rechacé, por supuesto, por una cuestión de dignidad, que tengo la obligación de defender la dignidad, la soberanía del impuesto, porque no es una ofensa al presidente, es todo un pueblo, es toda una región como Latinoamérica.